Hola que tal amigos de youtube, bueno pues bienvenidos a un nuevo gameplay de minecraft ahora estamos en minecraft y bueno pues vamos a empezar con este gameplay que ya les había comentado la última vez pues nos quedamos en que les iba a haber enseñado nuestra casa o la casa en donde estábamos viviendo y bueno pues en esta ocasión ya no recuerdo dónde estoy pero por lo que veo tampoco sé cómo entré a esta parte pero pues vamos a seguir con el gameplay bien aquí ya que había un monstruo ahí viene este hay un truco no sé si algunos me lo pueden decir para que te dé el carbón de hecho te da el carbón pongo luz para que te dé carbón este no para que se dé pólvora no sé ni lo que dijo para que te dé pólvora si alguien en los comentarios quiere decir muchísimas gracias a todos los que iban dejando de verdad sus comentarios acerca de los gameplay y también algunas tips algunas recomendaciones pues muchísimas gracias a todos ustedes por pasarme algunos de sus trucos muchas gracias a todos por ahí ya estar están apareciendo ya sus canales sus canales sus canales y sus recomendaciones como pueden ver voy a hacer un puente pues ya que aquí con esta y bueno pues si se acuerdan decidí que esta ya no va a ser mi casa ya no va a ser donde esté la casa de máster sino lo que va a ser una cárcel bueno ahí pues en mi cama una cárcel para los para los no sé cómo se llamen de verdad zombies y las arañas y todo eso entonces aquí ya está va a ser oscura para que no se quemen está en la cárcel y bueno pues simplemente lo que hemos conseguido más oro me decían que el oro casi no sirve como armadura es mejor el hierro entonces ya ya tengo mi armadura de hierro acá arriba les voy a enseñar acá arriba aquí está esto va a ser como un cuartel y quiero también hacer un puente un puente que de hacia abajo como una salida o un escape bien vamos a esperar a la noche para que podamos capturar un zombie y encerrarlo vamos a poner creo que si alguien de ustedes nos puede dejar en los comentarios como se hacen unos barrotes pues como los se los agradeceríamos muchísimo entonces necesito arena tengo arena vamos a quemarla ahí no ya tengo hierro también estamos hierro y el libro de hechizos no sé cómo se hacen las pócimas tampoco no sé cómo se se es que se hagan es también si alguien sabe cómo pues por favor en los comentarios recuerda que pues así empezamos todos en los gameplays haciendo preguntando investigando pues así se es como se aprende vamos a sacar otro pongo cristal porque el cristal puedo ver si y ahí sigue no de nada me serviría que pusiera piedra agarrar más arena las flores tampoco sé para qué sirven ya jarre las flores en vez de ahhh las flores ya está seguir quemando seguir quemando nuestro nuestro nuestra arena nada más vamos a hacer cuatro cuatro más para que ya podamos hacerlo y a ver si no me matan ya tengo arco no tengo flechas o crean no tener flechas ya con eso vamos a dejar quemando nuestro hierro y vamos a poner este aquí entonces vamos a esperar que se haga noche mientras vamos a seguir también estas esta es una lámpara de redstone no sé la verdad para qué sirve en la noche veo que no alumbra mucho vamos a ver vamos a ver por aquí ah y también me decían cómo se hace el tiempo o sea cómo cambiar de tiempo si quiero la noche o quiero el día creo que era set diagonal time algo así algo así pero creo que no aquí voy a poner aquí voy a poner o sea ya ven uno que no tiene nada que hacer se pone a hacer puentes tan largos pero nada más para reconocer también sirve de mucho para no perderte nuestro mapa en el mapa estamos aquí están ahí está el puente miren ahí podemos ver el puente que no sé cómo está esto ahí está entonces según nosotros vamos caminando sobre el puente pero no avanzamos ahí estamos ya ya avanzamos entonces nuestra casa queda por aquí bien ah tiene mi puente mi puente tiene bien vamos para que puedan subir por aquí por las escaleras ya tenemos los vidrios bueno pues vamos a hacer un en el túnel donde estábamos parece que era como por aquí si era aquí luego también casi no me gusta meterle a los túneles porque ya no puedo regresar o no sé regresar por el mismo uy que miedo ay no manches si viene, si viene, si viene, si viene no, 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 no ay hijo de su madre tiré mi ¿quién habéis flotado? maldita araña, maldita araña, maldita araña se enoja y se enoja ah, miren, ándele, así quería que me dieran la pólvora es por mi espada, ¿por qué? ¿qué servirá más el hueso o la? o el huevo los huevos se sirven vamos a ponerlos ay, nos suelta comer, si no si nos mataron no, 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 no nos mataron no puede ser, pues sí mi cama no existe, está bloqueada ¿perdimos todo? creo que acabamos de perder todo no, ah, miren uy, no perdimos otra vez tenemos que volver a empezar desde cero nos regresó a nuestra primer cama nuestra primer cama nuestra primer casa que según era esta así toda fea como la ven por eso le decía que si es que si la anterior, la segunda estaba fea imagínense esta esta, le dice como que en una cueva miren, aquí hay hierro aquí no alcanzo, a ver mejor me voy y ahorita ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? aquí no tengo, bueno, aquí tengo comida nuestra armadura nuestra armadura todo lo perdí por querer jugarle al valiente vamos a ver qué hay allá hay luz ¿qué podemos hacer? puedo madera empezar desde cero y, ah, miren acá está una puerta de tantas cosas que hice provisionalmente pues nos puede servir pero ya no creo que encontremos nuestra casa me acuerdo que yo estaba buscando de hecho esta entrada hice tres, hice tres y valió nuestro oro todo, 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 todo ahorita rápido, rápido hacemos otra rápido hacemos otra rápido hacemos otra vamos a crear una mesa cerrarles, si no nos llevan por atrás y se nos quitan los hombres aquí, vamos a poner unos palitos ahí está y otro más ahí está ah, pero qué 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 babosos no, pues ahora qué pues a palazos a palazos vamos a destruir la madera porque nos faltó, necesitamos por lo menos otra se escuchó un son por ahí necesitamos por lo menos otra vamos a cerrar aquí no puedo creer, perdimos todo es como empezar de cero como empezar de cero como es la hacha no es la espada, no? no, que bajos como es la hacha son estos, son estos son estos son esos ponemos este aquí sacamos esto y ponemos este aquí para sacar algunos de hecho querían que empezamos desde cero, eh ya nos habían dicho oye, máster empieza desde cero que quién sabe qué pues para todos ellos ya estamos ya saben que máster sí cumple ahí está uno no, pues ahora ya para qué lo proseguimos y ya y bueno pues terminando esto voy a grabar el tutorial de, eh el día de mañana ahí estarán bueno, ese video lo van a ver después del tutorial así que primero os olvido el tutorial y después esto me han pedido tutoriales para todos los que si quieren seguir, eh pidiendo tutoriales pues pueden dejarlo en los comentarios también en la parte de aquí pues ya saben están apareciendo todos los canales del video anterior que querían una recomendación pues aquí está también los que quieran una recomendación pues pueden dejarlo también como ya dije en la descripción de este video y así pues ya podré saber quién es el que quiere una recomendación más que nada para su canal para sus videos visiten eh los canales que recomendamos eh es para apoyarnos estamos aquí para apoyarnos oh oh era como una entrada secreta o como era que esto ya 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 oh miren a ver vamos a entrar no pues aquí no hay nada sigamos picando para abajo encontramos no pero el diamante es con hierro no y no tenemos hierro ni tenemos carbón 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 podemos comprar una bolsa diez pesos el kilo a ver a ver vamos a seguir para abajo yo creo es que para abajo se va a ver no sé ni qué estoy haciendo pero realmente estoy recogiendo piedra un pico de piedra ese es carbón no vamos a seguir escarbando perdón no van a ver nada como yo a lo mejor ustedes se alcanzan a ver yo creo que vamos a buscar nuestra casa no sé si este la verdad no sé si este nuestra casa pero esperemos si no puede ser no puede ser pues ni modo se nos va a acabar nuestro pico llegamos a una cueva y justo cuando llegamos a la cueva se nos se nos acabó encontramos hierro no encontramos agua no pues aquí no hay nada y ahora como me regreso quiero carbón ¿esto es carbón no? tenemos que regresarnos a hacer un pico un pico de madera de madera de piedra que no es carbón no es hacen tipo diferente de piedra No sé, si alguien sabe Para qué sirve Por decir esta El granito O para qué sirve también el landesita Se recomendarán canales Por eso Se escucha medio raro Vamos a ver si encontramos carbón Ya para mínimo tener luz Vamos a picar por la mitad El hierro Y nos encerramos aquí Carbón Necesitamos carbón Con lo que veo Se ve que no vamos a encontrar Y hay más hierro Ya encontramos Uno de carbón Carbón Aquí hay más Yo creo que sí encontramos nuestra casa Hacemos un mapa Con que hagamos un mapa Una brújula No, es que la brújula no sirve Con que hagamos un mapa Es que sí Me recuerdo que caminé Muy, 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 muy lejos Vamos a ver qué hay más para acá Luego en las cuevas En las cuevas hay mucho Cosas que Que se sirven No Yo creo que le seguimos para abajo Creo que sí Como vamos Estamos bien Mira que aquí hay más carbón Y con los dos picos Pues ahí está Para los que querían vernos Que empezamos desde cero Y aquí está Ya no hay más Empezamos con cero Y vean Hasta corrimos con suerte Con el carbón Y acá solamente Dicen que son Once capas Para encontrar El diamante Pero el diamante Se hace con un pico De hierro O sea que Se escuchó medio rarito aquí Vamos a poner Vamos a poner Una luz A ver Qué pasa aquí Carbón Vamos a bajar esto Carbón Carbón Mientras haya carbón Hay que aprovecharlo De hecho En este Me gustaría jugar en línea Pero al momento De poner El Cómo se llama Bueno Para poner el nombre De donde voy a entrar A jugar Me pide Ya que estoy adentro Regístrate Y entonces Cómo Me registro Si alguien también Nos puede ayudar Cómo se registra En Minecraft O cómo puedo yo Jugar en línea Es la versión 1.8 Creo Me parece Que es la 1.8 Para todos los que sepan Pues Por favor Ayúdenos Y bueno pues Como ya pudieron ver Nosotros Acabamos de comprar Una consola Digo nosotros Porque bueno pues También mi esposa Le gusta esto De los juegos También tiene su cuenta En Minecraft Y pues ahí también No le gusta grabar Pero si Nos ponemos a jugar De vez en cuando Cuando Hay tiempo Y cuando nuestra hija Nos deja Y compramos Y compramos una consola Como ya lo pudieron ver En el unboxing pasado Compramos una consola De videojuegos La Playstation 3 Venía con el de Destiny Este juego Hasta el momento No lo hemos podido jugar Ya que pide Pide una actualización Y pide registrarlo La verdad Bueno Como a mi no me llama Muy bien la atención Entonces por eso También no lo No lo juego mucho O no le pongo tanta atención Y aparte también Nuestra conexión a internet Está muy lenta Y vamos a contratar Nosotros El propio de nosotros Entonces ya se imaginarán Como estamos navegando También para subir los videos Y cosas así Pues Sin el vecino No seríamos nada Si no Más bien Sin el vecino No habría Videos en Youtube Así que Muchísimas gracias A el vecino Que Nos presta su internet Aunque no lo sepa Aquí como les comentaba Bueno pues Compramos esa consola Y bueno pues A algunos no les pareció La idea Ya que Como ustedes saben La consola de Play 2 Ya La Play 3 Perdón Ya está Como que Ya salió el Play 4 Pues entonces ya no está Muy actualizado Pero Por lo que yo escogí La Play 4 Repito Es porque Está Económica Bueno en el precio Que yo la conseguí Creo que ya puedo decir El precio aquí Fueron 2,999 La PC Con un control Un juego De 500 GB Si no la han visto Pues pueden ver La dirección En el video Pueden verlo Y verán Es la Play 3 La compré por el precio La compré por Que los juegos ya están más baratos Los del Play 4 Revisé Y algunos Y eso que fue En el buen fin Estaban En 2000 pesos El puro juego Entonces Es casi lo que me costó La consola Entonces Imagínense Por qué Escogí esto No hemos encontrado Nada Y ya Me estoy muriendo De hambre Aparte que Mi monito Ya también Tiene hambre Persona Vamos a subirnos Ya Y bueno Pues yo creo Que hasta aquí Dejamos el gameplay Porque ya me tardé Y aparte También porque Pues Nos perdimos Teníamos una misión Fue misión fallida Encontrar un zombie Y encerrarlo Pues Fue Misión fallida No cumplimos Con esta misión Esperamos que Próximamente Estén viendo Los gameplays Ya hemos Encontrado Bueno Que ya hayamos Encontrado la casa Y bueno Pues seguir Con ahora si Con la misión Que teníamos Pendiente Bueno pues Hasta aquí Dejamos el gameplay Muchísimas gracias A todos Por ver Por ver El video Este No olviden Comentar Compartir Suscribirse Al canal Y bueno pues Nos vemos Hasta un nuevo Próximo Tutorial Hasta luego